¿Qué es el caño de 50 milímetros? Un caño de 40 que va acá adentro y un caño de 10. ¿Vamos a arrancar con el caño de 50? El caño de 50 tiene del lado de adentro goma eva que cumple dos funciones. Una es que entre a presión bien ajustado a la mira y otra es para que no la rasgue. Del lado de adentro y lo que me sobró lo giré hacia el lado de afuera y quedó bastante bien. Eso por un lado. El caño de 40 fue el que corté a 45 y le pegué un vidrio. Un vidrio de 2 milímetros común. Del lado de adentro del caño de 40 le pegué goma eva que es para que el reflejo tenga un fondo oscuro y se pueda ver mejor. El caño de 40 entra a presión del lado de afuera le puse, si se puede ver ahí marrón, es goma eva que es lo que ayuda a que entre a presión el caño de 40. Después, por afuera tiene un abrojo, si, que el abrojo es lo que va a ir, es esta parte que también es construido con goma eva que lo vamos a poner y le cuento para que sirve. Ahí quedó. La goma eva esa es para cuando yo hago un disparo con el sol del lateral, no me haga reflejo en la filmación. Entonces, bueno, lo tuve que hacer. Así que, bueno, si molesta se puede sacar, pero es bastante cómodo, no influye. Después, esta parte de acá es una madera, una madera común y corriente, donde le hice una ranura y varios agujeritos. Y se puede colocar la parte esa que se ve ahí, que es de un palo de selfie, que se lo saqué y le pegué una madera atrás y le pegué una torquita del lado de adentro. Ahí se puede ver. Esta parte va puesta ahí. La vamos a poner y se los comento. Bueno, ahí quedó. Bastante firme. De este lado tiene una mariposita, que es para poderlo ajustar. Y dependiendo del celular que tengamos, podemos moverlo en altura, o más lejos o más cerca, también con la ranura, para que quede bien firme. Así que, bueno, esto se pone de esta manera. Mira, si se fijan, va a entrar el escopo CAM hasta la altura de la numeración de los aumentos. Ahí lo vamos a poner. Bueno, ahí quedó. Entró bastante. La mira está por acá, porque después de acá cruza el vidrio 45. Así que, bueno, queda bastante firme. Muy firme queda. De hecho, esto también. Puedo levantar el rifle sin que se gire. Así que, bueno, quedó bastante, bastante bien. Espero que este escopo CAM los motive para construir uno. Así que, bueno, en este momento de cuarentena que hay que estar adentro, les dejo un laburito para hacer. Que, bueno, para el que le gusta cazar, es un elemento que le van a dar utilidad. Y está bueno. Así que, bueno, un abrazo. Si les gustó el video, le dan like. O suscríbanse también, para ver los demás videos. Así que, bueno, un abrazo y suerte. Gracias.